Soy Leopardo a morir y es mi orgullo, mi camisa uriverde y mi escudo, es mi equipo el más grande del mundo, soy Leopardo de alma y corazón. En la buena o la mala tu hinchada siempre aplaude tu garra y valor, y quisiéramos dar nuestras fuerzas para verte siempre vencedor. Cuando rueda el balón en la grama, junto a él corre mi corazón, pues confío en mi equipo que lucha con vergüenza, alegría y punto honor. ¡Búcaros! 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 Soy Leopardo a morir y es mi orgullo, mi camisa uriverde y mi escudo, es mi equipo el más grande del mundo, soy Leopardo de alma y corazón. ¡Búcaros! 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 ¡Es el grito! ¡Búcaros! ¡Búcaros! ¡A una voz! Y el estadio palpita en el ante, por verte arriba en el marcador, al ataque mi equipo de la alma, que en tribunas de sombra y de sol, las gargantas contienen ansiosas, el rugido glorioso de gol. ¡Búcaros! 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 Soy Leopardo a morir y es mi orgullo, mi camisa uriverde y mi escudo, es mi equipo el más grande del mundo, soy Leopardo de alma y corazón. En tu patio o en otro tu nombre, siempre harás respetar con honor, a ganar juegas como los grandes, en la tabla serás el mejor, y serás campeón y en tu escudo, mil estrellas un día brillarán, y tus hinchas de júbilo llenos, Búcaros, Búcaros, cantarán. ¡Búcaros! 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 ¡Búcaros!